Es hora de que hablemos de los tiránidos. Los tiránidos son una especie alienígena insectoide que no pertenece a esta galaxia. Los tiránidos solo existen para consumir materia orgánica, para ser el enjambre más grande y diverso genéticamente. Para esto consumen planetas enteros luego de haber aplastado cualquier oposición bajo mares de tiránidos. Luego de recorrer el inacabable vacío entre galaxias, están llegando a la nuestra, en gigantescas migraciones conocidas como flotas enjambre. Su nombre se lo deben a Tyran Primus, planeta que atacaron en el año 745 del milenio 41. Tyran fue el primer mundo muerto creado por el gran devorador en territorio imperial. Aunque cara tiránido funciona de forma individual, todos los organismos del enjambre son parte de una inteligencia alienígena conocida como la mente enjambre. Cada arma, munición, espada o nave espacial de los tiránidos es una criatura viva y funcional. Se conocen cinco flotas enjambre, de entre las que destacan la flota enjambre Vigimoth, la primera en llegar a la galaxia y la que terminó exterminando a toda la primera compañía de los ultramarines durante la invasión de Macrash, el planeta capital del reino de Ultramar. Hey, yo soy el Inquisidor Murdoch y si te gustó el video no te olvides de seguirme y dejarme un comentario acá abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!